Muy bien, estamos en contacto para la agencia de noticias DERF para www.derf.com.ar con Germán Unziker de la agrupación Identidad Municipal dentro de lo que es el Sindicato de los Trabajadores Municipales aquí de la Ciudad de Santa Fe. Germán, ¿cómo estás? Andrés Batiste, la te saluda. Hola Andrés, ¿cómo te va? Muchas gracias por tu entrevista. Gracias a vos por atendernos y bueno, para arrancar un poco esta charla Identidad Municipal, explícanos un poquito bien y de paso la audiencia se va enterando es una agrupación interna que está de alguna manera disputando la conducción de Azoem. Sí, Identidad Municipal es una agrupación que se formó hace dos años más o menos para integrar la actual comisión de Azoem para las elecciones. Nosotros entendemos hace ya hace un año o dos años que venimos viendo algunas situaciones particulares, tanto en el tema del salario, pérdida del poder adquisitivo y sobre todo lo que es los trabajadores y trabajadoras del municipio que han pedido calidad en el trabajo. Así se formó la agrupación con esta intención y bueno, hoy ya llegando al tema del eleccionario, empezar a salir a visitar a los compañeros, hablar un poco más con propuestas claras, tratar de representar a todos y cada uno de los trabajadores que es muy fácil ofrecerles una alternativa seria y responsable a la actual gestión de Azoem. Para ir a lo más actual, si se quiere, o a lo que tenemos acá más a corto plazo, bueno, es tiempo de paritaria, Germán. ¿Cómo están viendo que se puede llegar a encarar esta discusión en un año tan complicado? Sí, nosotros entendemos que perdimos poder adquisitivo el año pasado, logramos, la federación logró un aumento del 20% y la inflación fue del 37% casi, así que, bueno, creemos que debemos recuperar ese tema del salario, hoy la federación llamó a paritarias, urgente, y bueno, nosotros estamos también en esa misma línea, pero lo que principalmente queremos es que la comisión directiva de Azoem se exprese a fin a esto, o sea, con comunicado de las paritarias y la pérdida de poder adquisitivo, así que estamos nosotros visualizando, estamos en vivo con el tema de las paritarias, es un tema complejo el de los municipios y comunas, sabés, Andrés, que hay una propuesta del gobierno provincial de derogar, hacer las autonomías municipales, principalmente derogar lo que son las paritarias provinciales. Nosotros estamos preocupados por eso, creemos que no es bueno, no va a ser bueno para el trabajador y trabajadora municipal que se deroguen lo que son las paritarias provinciales. Claro, o sea que si esto sucede con el tema de la autonomía municipal, Germán, estamos hablando de que cada municipio va a tener que arreglársela con sus trabajadores, con los representantes de los trabajadores municipales, ya sin depender de ningún tipo de intermediación provincial. Sí, claro, y eso no es más bueno, eso no es bueno para ningún trabajador. Imagínate que en la provincia hay cerca de 43.000, 45.000 trabajadores, trabajadores municipales, y con la fuerza que eso lleva y con la responsabilidad que lleva a ser una paritaria provincial. Obviamente que si eso se lo delegamos a las comunas y a los municipios, obviamente la fuerza con que cada sindicato de base va a pelear no va a ser la misma. Entonces nosotros creemos que la mejor opción es que se siga haciendo la paritaria provincial y pretendemos eso. Claro. Este año y volviendo a la paritaria de 2021, ¿tienen algún porcentaje en mente con el que ustedes digan, bueno, con esto el trabajador va a dejar de perder, no sé, un 30%, ¿de cuánto estamos hablando? Se expresaron hace poco, el gobierno nacional dijo que no va a haber techo. Entonces nosotros creemos que no tenemos que haber techo, no queremos hablar de números. No sabemos cuándo, si vemos la proyección inflacionaria de este año, más lo que perdimos el año pasado, estamos hablando de cerca de un 40%, más o menos. Entonces nosotros necesitamos volver a revalorizar el salario, creemos que estamos muy por debajo de la canasta, hay trabajadores que no están bien, la verdad que las cosas están caras, cuestan un montón, y creemos que tenemos que pelear. Y sobre todo le exigimos a la actual Comisión Sindical de la ZOE que se exprese a favor de esto, que diga cuáles son sus detenciones, cómo va a ir a paritarias, qué son sus necesidades, cómo ven ellos el trabajador y el salario. Así que nosotros como agrupación interna que queremos trabajar, estamos diciendo qué es lo que nosotros pretendemos, qué es lo más importante para el trabajador, que es el salario. La actual conducción de AZOE en Germán ha quedado, no sé si decir manchada, pero hubo varias sospechas y algunas incluso han llegado a comprobarse en cuanto a algún tipo de connivencia con la gestión anterior municipal, la de José Corral, algunos hechos de corrupción, ¿cómo está esa identidad? Esas notas y algunas cosas nosotros enteramos por los medios, y otras nosotros las fuimos viendo particularmente en lo que es el salario. Nosotros sacamos una revista hace muy poquito tiempo para la vida institucional, o sea, para todos los compañeros y compañeras municipales. Esa revista tiene una nota particular donde dice que el poder adquisitivo que se perdió en el 2018-2019 por esa convivencia que hubo, bien decía Andrés, es de 9.000 pesos reales y de 20.000 pesos en términos de poder adquisitivo de cada trabajador. Para nosotros eso es muy grave, creemos que esta conducción ha hecho mella en el salario del trabajador y nos rediremos otra representación. No solamente eso, sino también a muchos desmanejos que hubo en la parte de los concursos. Hace poco salió una auditoría donde también se demuestra algunos concursos que se hicieron, algunos desmanejos que tienen responsabilidad. O sea, eso nadie lo puede negar, nadie puede discutirlo eso porque están los papeles, está claro, uno agarra el recibo de sueldo y lo ve, y esos son los números. Uno agarra la auditoría y lo ve, y ahí están los datos. O sea, nadie puede desventir eso. Claro. Nadie lo puede desventir. Entonces nosotros creemos que nos merecemos una mejor representación sindical. Por eso estamos trabajando, pero no solamente hay que pensar con las denuncias, también hay que hacer una propuesta seria y contundente a los trabajadores. Hoy, cuando uno visita a los compañeros, no solamente cuando uno le dice, bueno, pasó esto y esto y esto, me dice, bueno, pero ustedes qué van a hacer. ¿Son serios para hacerlo? Sí, somos serios. Por eso agradecemos mucho esta revista para que ellos vean. Y esto, hablar del salario actual y de las pérdidas de poder adquisitivo, me parece que es sumamente importante para que vean que estamos ahí en vilo y trabajando en pos de los trabajadores para poder ser representativos. ¿Cuándo hay elecciones, Germán? No, creo que lo tiene que convocar el Azoel, tiene que llamar urgente a Asamblea. Tenemos que ver los números también. Es algo que nos preocupa, cuáles son los números, cómo se hicieron los números del sindicato, cuáles son la realidad. Una vez así la Asamblea, tiene que convocar urgente. Ya hay nuevas experiencias, ya se están haciendo Asambleas, ya se están convocando elecciones en otras instituciones, así que nosotros exigimos eso. Germán, te agradecemos este primer contacto con la agencia de noticias DERF y vamos a seguir charlando seguramente para hablar ahí de lo que es la vida interna y sindical de los trabajadores municipales. Andrés, yo te lo agradezco muchísimo a vos. Para nosotros es muy importante poder llevar esto, nos cuesta un montón. Somos una agrupación humilde, silenciosa y responsable de lo que hacemos. Trabajamos responsablemente. Entonces poder llevarlo a esto por los distintos canales educacionales es muy importante y que ustedes atiendan. Déjame decirte lo único que nosotros también estamos trabajando para que hay varios actores dentro de la vida municipal, de la vida interna sindical, y nosotros estamos trabajando para una unidad grande. No creo que una interna feroz dentro del sindicato sea algo bueno para los trabajadores, no creo que los trabajadores no lo quieran, así que nosotros estamos trabajando por eso, convocamos a todos los actores a una mesa, inclusive a los disidentes de hoy de la actual comisión directiva de ASOME, que también sabemos que hay diferencias ahí, convocamos todos con una gran mesa y con la cual nos de acuerdo y poder ser representativo de todos y todos los trabajadores municipales. Gracias Germán, la seguimos en cualquier momento. A vos, Andrés, gracias.